Vamos allí. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz, y vendería mi alma, para que sigas aquí, enamorándome así, tan solo con una mirada. En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor, entre tú y yo, por amor. Entre tú y yo, por amor, puede que no puedas entender ciertas cosas de mi amor, pero ven y bésame, y bésame amor, puede que conmigo mi calor, todo lo que pasó aquí, te daré mi corazón. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz, y vendería mi alma, para que sigas aquí, enamorándome así, tan solo con una mirada. En ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor, entre tú y yo. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Por amor